y todo cambia. Hoy trece de enero celebramos la fiesta de Santa Verónica de Vinasco. Santa Verónica de Vinasco nació en Italia en el mil cuatrocientos cuarenta y cinco cerca de Milán y murió el trece de enero del mil cuatrocientos noventa y siete. Nació en una familia muy pobre, muy humilde, no fue a la escuela nunca, trabajó siempre desde muy pequeña en el campo, pero desde niña tenía una gran admiración, una gran devoción y una gran fe por la Santísima Virgen. Dice la historia también que la Virgen se le apareció. Ella misma dice, sí, que la Virgen se le apareció y que le reveló lo realmente importante para alcanzar la vida eterna, que ella sintetiza así, primero, tener una pureza de corazón, paciencia con los demás, y la meditación diaria sobre la vida de Cristo y el anhelo de imitarlo. Dice que la Virgen le dijo que si hacíamos eso, alcanzábamos la vida eterna. Entonces, pureza de corazón, sin maldad, con rectitud de pensamiento, de intención, paciencia con los demás, amor al prójimo, y meditación diaria sobre la vida de Jesucristo y el deseo de, en todo momento, imitar la vida de Cristo, las actitudes de Cristo. A los veintidós años entró en el convento Agustino de Santa María, y con mucho esfuerzo aprendió a leer y escribir. Fue relegada a los trabajos más humildes, más sencillos en el convento, como lavar, limpiar, cocinar. Así pasó treinta años de su vida religiosa, ofreciendo su propia vida como una ofrenda agradable a Dios cada día, y así alcanzó la santidad. Falleció un día como hoy, un trece de enero de mil cuatrocientos noventa y siete, que por intercesión de Santa Verónica de Vinasco, podamos valorar todos nuestros trabajos por humildes y sencillos que los consideremos, y que ofreciendo a Dios el afán de cada día, lleguemos por su misericordia a la vida eterna. Amén.